El Club Medio Aloncesto celebró este viernes en segunda convocatoria a Susan Blachner a la ordinaria de socios en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Melilla. Los socios del club respaldaron por una gran mayoría las memorias y las cuentas de la Junta Directiva en relación a la liquidación del presupuesto para la temporada 2012-2012. Unas cuentas que presentan un desfase de 78.655 euros y que según explicaba el presidente del club Jaime Uday se deben al hecho de que el equipo llegara a la final y los gastos que ello supuso. Tenemos unas pérdidas de 78.655 con 45. Yo quiero resaltar que normalmente cuando hicimos el presupuesto el año pasado quisimos ajustar todo lo que pudimos para prácticamente terminar a cero o con unas pérdidas mínimas. Pero tengo que decir que lo que no estábamos en nuestras ventas es que el equipo jugó la final, en las cuales tiene lo que se dice un super gasto. Porque para llegar a la final hemos pasado tres play-offs, en los cuales han sido tres desplazamientos largos, en los cuales también el equipo ha estado cinco días fuera. Cada vez que jugábamos fuera eran dos partidos, en los cuales tenemos que estar fuera cinco días. Y aparte de eso, tiene también otra serie de gastos de arbitraje, que son de arbitraje y también de todo lo que es árbitro de los partidos. También se aprobó por unanimidad el presupuesto para la actual temporada, que asciende a 1.340.000 euros. Finalmente se pasó al turno de rows y preguntas, donde los socios presentes realizaron diferentes cuestiones acerca de la actualidad del club, tras el cual se dio por concluida la asamblea.